¡Hola! Bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los Amos de México. Espero que te esté gustando. Esta ya es la séptima y última parte. Los Ramírez, una vida de película. Un hombre está recostado en una cama. Se encuentra boca arriba con la cabeza hacia el televisor. Tiene la mano izquierda extendida y la derecha cerca de la ingle. Junto a él, un revólver calibre .38 especial. Su cuerpo sangra. Tiene cinco heridas de bala. La recámara está en orden y no se distinguen señales de forcejeo. El hombre de 79 años está vivo. La esposa y dos sirvientas son las primeras en encontrar a la víctima y se levanta un velo de confusión. El célebre productor de cine y televisión Jerry Bruchemey recuerda la idea que un día llegó a venderle al escritor Anthony Swicker. Entras en una habitación y encuentras una mujer sin vida, una maceta rota en el suelo y un elefante rosa en el jardín. ¿Qué fue lo que sucedió? Así nació la serie CSI, quizá la más vista en los años recientes, con una audiencia global de 2.000 millones de espectadores y cuyas historias de investigación forense se desarrollan en tres de las ciudades más fotogénicas de Estados Unidos, Las Vegas, Nueva York y Miami. Pero estamos en Morelia, Michoacán. El 6 de junio de 1996, la escena descrita no corresponde al guión de una serie de televisión ni al de una película de Hollywood. El licenciado Enrique Ramírez Miguel, fundador de la organización Ramírez, la empresa líder en la exhibición de películas en México, fue encontrado sin vida con cinco disparos de arma de fuego en su cuerpo. En los medios se divulga un comunicado de prensa de la familia con una versión distinta. El empresario se lesionó accidentalmente de un tiro cuando limpiaba una pistola, por lo cual fue trasladado con vida al hospital memorial, donde falleció al filo de las 13.30 horas. Originario de Encarnación de Díaz, Jalisco, Enrique Ramírez Miguel, se inició en el negocio de la cinematografía en 1956. El 28 de septiembre de 1971, fundó Organización Ramírez, con la inauguración del Cinema Morelia, actualmente convertido en Cinépolis, Morelia Centro. Dos semanas después, el 12 de octubre, abrió en la Ciudad de México el Cinema La Raza. Cuando él murió, Organización Ramírez se presentaba como la empresa líder en su ramo en América Latina, al poseer 435 salas en México, con una asistencia anual de 50 millones de personas. En cuatro décadas, Ramírez Miguel había construido uno de los corporativos más poderosos del país. Fungía como presidente del Consejo de Administración de al menos 25 empresas en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y San Luis Potosí. Su familia tenía la representación de las compañías Ford, Mercedes-Benz, Suzuki y Yamaha en Michoacán. El 16 de mayo de 1996, casi tres semanas antes de su fallecimiento, Organización Ramírez había inaugurado en Cinépolis, Interlomas, en el Distrito Federal, un moderno complejo de 20 salas tipo estadio, a partir de un proyecto del arquitecto Eduardo Ramírez Villalón. La Procuraduría de Justicia de Michoacán, en un comunicado de prensa, dijo Se practicó la necropsia al cuerpo del señor Enrique Ramírez Miguel, en la que se determinó que la causa de su fallecimiento se había producido por la penetración de uno de los cinco proyectiles de arma de fuego que le afectó el vaso, el hígado y el colon. Seis días después del fallecimiento del empresario, la Procuraduría de Justicia emitió un nuevo comunicado de prensa, mediante el cual informó que la víctima recibió dos impactos de bala cuando se encontraba en el interior de su recámara, otro al caer, y dos más cuando su cuerpo se encontraba boca arriba. El visitador de la Procuraduría de Justicia dijo después que el único familiar que se encontraba en la residencia el día del homicidio era la esposa de la víctima, María Villalón Verduzco. El empresario fue asesinado a quemarropa, le dispararon a una distancia de entre 5 y 20 centímetros, según el funcionario. La mansión donde Enrique Ramírez Miguel fue encontrado se localiza en el fraccionamiento Las Américas, en Morelia, Michoacán. El lujoso inmueble era vigilado las 24 horas por un cuerpo promedio de 60 guardias, dividido en tres turnos. El día de los hechos había 19 vigilantes y una operadora de radio. A las 10.40 horas del 6 de junio se oyeron disparos, pero la señora Villalón dijo a los vigilantes que ella estaba bien. Después de 15 o 20 minutos de haberse escuchado los disparos, la señora María Villalón llamó a las sirvientas para preguntarles si el señor Ramírez Miguel sangraba. Se dirigieron a la recámara del señor descubriendo lo que efectivamente sangraba, por lo que le dieron aviso al cuerpo de seguridad. Su cuerpo estaba semidesnudo y se le apreciaban moretones en el cuello. Las autoridades consideraron que pudo haber forcejeado con su agresor. De acuerdo con el expediente de la averiguación previa, la última persona que vio con vida al empresario fue su hijo Eduardo Florentino, quien lo visitó entre las 10.30 y las 10.45. Después de que ocurrió la agresión, alguna persona ajena a la autoridad recogió el arma homicida con un pañuelo desechable para depositarlo sobre un portafolio. Sin embargo, parte de una huella quedó impresa en el arma y sí, es factible reconocer a quien corresponde. En el momento de los hechos, la mayor parte del personal de servicio se encontraba fuera de la residencia. En el expediente se afirma, dos sirvientas fueron enviadas por la señora María Villalón a comprar brusas. Su chofer salió al banco y a las oficinas centrales de la organización Ramírez, mientras que a las dos sirvientas que quedaron en el interior, se les ordenó que buscaran un contacto electrónico en el cuarto de servicio. Su cuerpo fue cremado el mismo día. La esposa y uno de los cuatro hijos del empresario se convirtieron en los principales sospechosos del Ministerio Público del Estado de Michoacán. En el expediente consignado ante el juez penal del Fuero Común, el Ministerio Público utilizó como prueba el supuesto testimonio del chofer Antonio II Escobedo, quien presuntamente habría dicho que la señora Villalón Verduzco se expresaba mal de su marido, incluso que sentía odio hacia él. Meses más tarde, María Teresa Núñez Sánchez dijo a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que su esposo, Antonio II Escobedo, jamás habló mal de su ex patrona por quien sentía respeto y admiración. Antonio II Escobedo, chofer del señor Ramírez, el 14 de mayo de 1997, al cruzar sin precaución la carretera, fue atropellado por una camioneta. En ese accidente perdió la vida el principal testigo de la Fiscalía. El martes 14 de abril de 1994 nació la marca Cinepolis, creada por el ingeniero Enrique Ramírez Villalón. A partir de la muerte de su padre, la familia Ramírez comenzó a trabajar en la reconstrucción de su imagen pública y a reformular los planes de crecimiento de sus empresas. En unos cuantos meses inauguró la Escuela Primaria Federal Enrique Ramírez Miguel, destinada a la educación de más de 300 niños de escasos recursos que habitan en la colonia popular Unión Progreso, donde también se construyó el Jardín de Niños Enrique Ramírez Miguel. Las dos obras fueron financiadas por la familia Ramírez. Las actividades filantrópicas son diversas, incluyen la contratación de jóvenes con capacidades especiales y colaboraciones con héroes anónimos, el programa Lazos, Naturalia AC, UNICEF, Gente Nueva, Un Kilo de Ayuda, Tu Ayuda Si Cuenta, entre otros. En 2008 Cinepolis inició la campaña de carácter social, del amor nace la vista. La familia Ramírez ha jugado un papel protagónico en un deporte que hasta hace pocos años prácticamente pasaba inadvertido entre los medios, el golfo. En diversas ocasiones la golfista Tapatía Lorena Ochoa expresó múltiples elogios a la familia Ramírez y al gobernador Lázaro Cárdenas Bartel. Cuando se cumplieron seis años del aniversario luctuoso de Enrique Ramírez Miguel, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, ahora bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas Bartel, informó sobre la destrucción de las pruebas relacionadas con el expediente y declaró el caso cerrado. Espero que te hayan gustado las lecturas de este libro, Los Amos de México, y te recuerdo que la próxima semana leeré este libro, Los 12 mexicanos más pobres. Será la otra cara de la moneda. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.